Estoy muy contento para mí, es un día muy lindo tener esta posibilidad de hablar contigo. Bueno Javi, me halagás con todos tus conceptos, gracias a vos por el llamado, gracias por considerarme para este diálogo, y ojalá que la próxima vez pueda ser cara a cara en una buena conferencia como la que dimos hace cerca de un año en Buenos Aires, ¿no? Sí, hace poquitos días algunas personas recordaban que se había cumplido un año de aquella conferencia maravillosa que hicimos junto también a Nicolás Márquez, que también, digamos, otro gran amigo y otro gran defensor de la libertad, que bueno, nada, nuestra diversión para él sí era que es atender surdos. Ya vamos a seguir con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirá Agustín, yo anticipé que quería básicamente hablar con vos de dos temas, sobre dos videos que vos grabaste hace unos días. El primero tiene que ver con el uso de la pandemia, el uso de la epidemia, con fines políticos para avanzar sobre el control del poder, ¿no? Avanzar hacia estructuras totalitarias, donde vos mencionás el caso de Foucault. Por lo tanto, a mí me gustaría que vos básicamente cuentes ese trabajo tuyo y cómo, digamos, aplica hoy, no solo en el mundo, sino también en el caso argentino. Bueno, vos sabés que a mí me gusta un poco el masoquismo, entonces me la paso leyendo a estos comunistas y a estos progres y a estos surdos. Foucault yo creo que es el representante clave hoy de todo lo que es el mundo progre. Y Foucault tiene cosas muy interesantes, entre otras una teoría del poder muy sólida, en la cual él cuando se refiere al encierro, estando de un estado del siglo XVII, XVIII, un estado, digamos, de otra época. Él le llama la época clásica. Entonces, en su libro comenta encierros que pasan en las epidemias, cómo el Estado controla a la población, pero dice, bueno, en este marco el Estado tiene más que nada un poder de fuerza, represivo, opresivo, coercitivo. El poder hoy en la modernidad, dice, en la modernidad que estamos viviendo, dice, no solamente es negativo, sino que es productivo. Es un poder sobre el cuerpo, es un poder que se ejerce sobre el cuerpo del sujeto cuando, digamos, se lo instala en una clínica, en un neuropsiquiátrico, en las fuerzas armadas, en la iglesia. El tipo tiene toda una manía con las instituciones de ese tipo. Pero siempre sigue siendo un poder sobre el cuerpo. Lo que yo estoy viendo con la pandemia actual es que el Estado, en este caso, y siguiendo Foucault, por más que no me guste el tipo, digo ideológicamente, pero tiene buenas ideas sobre cómo funciona el poder en general, el Estado no solamente va a salir de esta pandemia con un poder sobre el cuerpo, que es lo que ya tiene, por ejemplo, cuando nos cobre impuestos, tiene un poder sobre nuestro cuerpo, porque nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, de alguna forma. Sí, claro, obvio. Claro, no va a salir solamente con un poder sobre el cuerpo, sino con un poder, con un psicopoder, con un poder sobre nuestra cabeza, porque ya tiene la tecnología para hacerlo. Las redes sociales, Internet, es muy bueno, es muy bueno porque, por ejemplo, podemos estar haciendo esto, pero también es muy peligroso porque genera lo que hoy se llama el Big Data, que no es más ni menos que una masividad incalculable de datos, que sin embargo están siendo centralizados por los Estados. Y el modelo asiático, que algún éxito ha tenido supuestamente con el control de la pandemia, se ha basado precisamente en la, digamos, en los pronósticos que podían hacer sobre el comportamiento de sus ciudadanos a partir del uso de sus celulares, de sus redes sociales y de Internet. Todo muy limitado porque evidentemente ellos tienen sus propias redes sociales, etc. En China, para que vos te des una idea, hoy operan cámaras de seguridad que incluso a la gente le controlan la temperatura del cuerpo, como para ver si no tiene fiebre, si no tiene temperatura, cómo está de salud. O sea, hay todo un registro del Estado que ya no opera como el Estado hace algunas décadas, sino que ahora tiene un conjunto de datos que va mucho más allá de los fiscales, va mucho más allá de los prontuarios que el Estado puede hacer sobre nosotros, sobre en cuánto ganamos, en qué trabajamos, sino incluso sobre nuestros gustos, nuestros movimientos, nuestros estados de salud. Entonces yo digo, hay que acorrerse de Milton Friedman. Milton Friedman entiende que las situaciones de excepción, los Estados las terminan convirtiendo en reglas generales. Salir de una situación de excepción es muy difícil porque en la excepción el Estado adquiere un plus de poder al cual después no se lo puede hacer renunciar. Y en este caso el plus de poder que va a adquirir es magnífico. Es nada más ni nada menos que un control sobre la mente de las personas, básicamente. Vos sabés que ahí yo quisiera agregar dos cosas. La primera tiene que ver con el hecho de que, vos sabés que en el libro La tiranía del estatus quo, Milton Friedman y su mujer, Rose Director, también conocida como Rose Friedman, ellos escriben ese libro La tiranía del estatus quo y el último capítulo justamente es La tiranía del estatus quo y habla del triángulo de hierro. Y el triángulo de hierro básicamente lo que explicaba, por qué cuando vos, viste que hay una frase de Friedman que dice, no hay nada más permanente que un aumento transitorio del gasto público, que después se transforma en un aumento de los impuestos. Así que no es ni más ni menos que el cercenamiento de nuestras libertades, porque básicamente nuestra libertad termina donde empieza el Estado. Cuanto más grande el Estado, menos libres somos. Y lo que él dice en ese contexto es que ese triángulo del estatus quo está atrapado por lo que es los políticos oportunistas, los burócratas que trabajan en estos programas y después lo que se llama los beneficiarios de los programas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos entras al gobierno, entras con toda la furia. De hecho, él decía, mirá, Reagan era una persona que tenía las ideas claras, sabía lo que iba a hacer y arrancó con las reformas y todo. Y a los seis meses lo metieron adentro del triángulo de hierro y se comieron gran parte de las reformas. Y afortunadamente lo único que les quedó fue la lucha contra la inflación, digamos, de la mano de Paul Walker. Y por otro lado les quedó, digamos, la rebaja de impuestos que dejó sentadas las bases para el crecimiento futuro de los Estados Unidos. Ahora, fíjate que también es aplicable a esto, porque en el fondo, o sea, lo que está diciendo es que cuando el Estado se apropia de un recurso, nunca te lo va a devolver por la buena. ¿Me comprendés? O sea, claro, y esto es interesante, porque al margen del caso que vos estás tratando, en el fondo, el modus operandi del Estado siempre es el mismo. O sea, cada vez que toma una parcela de poder, no la resigna. Que es también lo que está subyacente en la lógica de camino de servidumbre de Hayek, ¿no? Nada más que cada intervención del Estado genera un nuevo fallo en el sistema que demanda más intervención y así va creciendo. O sea, eso describe el crecimiento, el triángulo de hierro discute cómo, digamos, defienden sus parcelas. Entonces, en este contexto, fíjate que se está dando ese avance del Estado. Hoy, acá, digamos, el repugnante ministro de Salud quiso avanzar sobre las prepagas, pero bueno, encontró un freno, ¿sí? Alguien le habrá contado que eso podría haber sido un desastre. Y lo que es más interesante es que, desde mi punto de vista, estas cosas solamente cambian bajo una situación caótica, ¿sí? Porque si no, el Estado sigue avanzando. Y ahí, lejos de ser la crisis una situación que nada bueno puedo detraer, en este caso, dado que se caracteriza por el hiperintervencionismo estatal, por el avance del Estado en todas sus definiciones, hasta, digamos, de manera inmoral en el lenguaje, que, de hecho, los medios de comunicación contribuyen muy fuertemente a eso porque hablan todo el día del coronavirus y solamente se la pasan hablando el caso de Italia y el de España. y no continúa, por ejemplo, Singapur, Taiwán, a ver, Hong Kong lo mencioné, creo, Japón, Israel, Alemania, ¿sí? Sin embargo, no mencionan esos casos, sino que tratan de sembrar el terror, digamos, trabajando para el aparato de la democracia, el presidio del Estado, y, por ejemplo, no hay momento más oscuro que justo el instante antes de amanecer. Bueno, yo creo que todo este avance... y con este nuevo filósofo, digamos, que escribió su libro en tiempo real, súper rápido, de 120 hojas, renunciando el final del sistema capitalista y, digamos, con el tema de la imaginación del poder. Porque, ¿qué tienen los zurdos para ofrecer en este caso? Como lo decís muy bien vos... Se te está yendo un poco la conexión. Sí, se te está yendo un poco la conexión, Javier. Sí, sí, noto que está, por un momento... Sí, bueno, yo, digamos, estoy haciendo el preludio de lo que vos contás en tu segundo video sobre el que trata de describir la caída del capitalismo y que estos tipos lo único que siempre tienen para aportar es ideas, ¿no? O pensemos, o imaginemos, ¿no? Eso de la imaginación al poder. Por lo tanto, me gustaría que cuentes eso porque eso es lo único que va a poder ofrecer la izquierda de mierda ante esta situación, pero esta vez los liberales, o sea, estamos pertrechados y vamos a darle dura batalla. Bien. Antes que nada, sumo algo a lo último que acabas de poner sobre la mesa que me parece muy importante, que es que vos fijate que si bien es cierto que esto va a generar un hiperintervencionismo, al mismo tiempo el Estado está ya buscando la forma de autolegitimarse en toda la coerción que sabe que va a tener que aplicar sobre los ciudadanos con el modelo de la guerra. Fijate vos qué interesante que prácticamente todos los Estados están hablando en términos bélicos cuando acá en verdad no hay una guerra. Una pandemia no es una guerra. No hay que confundirse con esto. Una guerra es acción humana. Una guerra se define por el tipo de estrategia y la estrategia se define por la capacidad, digamos, de la acción humana, que parte de la inteligencia, de la voluntad, de la razón. Acá no hay una guerra porque no es una colisión entre hombres. Las guerras son colisiones entre seres humanos. Esto es una lucha contra una enfermedad pandémica. Pero el modelo de la guerra que ha sido convenientemente absorbido y dirigido por el Estado para interpretar qué es lo que está pasando, lo que hace en la población es bajar las defensas. Porque en las guerras se bajan las defensas. O sea, uno acepta vivir en un estado de alarma permanente porque te explotan las bombas. Bueno, esto no es una guerra, es otra cosa. Pero el Estado está dirigiéndolo en ese sentido. Así que cuidado con ese tipo de discursos porque lo que hacen es generar de la excepción reina. Sí, ahora bien, lleno al tema de estos filósofos de izquierdas, que son filósofos orgánicos, rockstars, muy aclamados incluso por el mundo de Hollywood. No nos vamos a pensar que por comunistas son tipos que están haciendo como nosotros dos un vivo por su celular. No, no, no. Estos tipos tienen los medios de comunicación pesados encima. Por empezar, Zizek, Slavov Zizek, que es un filósofo muy de moda, un rockstar, muy zurdo, publicó hace muy pocos días en Rusia Today, el medio ruso, el multimedia ruso, una columna en donde el tipo sugiere la hipótesis de que lo que estamos viviendo son las puertas hacia el fin del capitalismo. A esta discusión se sumaron un montón de otros filósofos rockstars, todos de izquierda, por supuesto. Se sumó Judith Butler, la ideóloga de género, se sumó Badiou, se sumó David Harvey, se sumó, bueno, no tan de izquierda, pero ahí pegan el palo de un chulján. Y yo te diría que las dos tesis que está manejando ahora la izquierda contra las que nosotros tenemos que empezar a actuar desde ya son dos tesis. Por un lado, hay un grupo de zurdos con Zizek a la cabeza que tiene esta hipótesis. Esto es una falla del mercado, el virus instaura una suerte de situación revolucionaria a partir de la cual lo que podemos esperar en el futuro y tenemos que trabajar para eso es un comunismo global. ¿Qué es un comunismo global? Un comunismo que ni siquiera se asienta sobre la coerción de un Estado, sino que se asienta sobre la coerción de organismos internacionales, de un mega Estado, de un único Estado internacional, que básicamente es la hipótesis comunista marxista clásica de que en un Estado el comunismo no puede funcionar. Entonces, acá no hay nada nuevo. Y como no sabe esta gente qué carajo ofrecer, en verdad, porque ya son modelos repetidos y viejos y no van a hacer el ridículo diciendo que hay que volver a la Unión Soviética, ¿qué hacen? Dicen, bueno, no, tenemos que imaginar. Tenemos que imaginar. Entonces, como la manga de pelotudos que, porque esta gente es inteligente, cuidado, cuidado, esta gente es inteligente. Los tipos que se fanatizan con estos tipos no son inteligentes, son bien pelotudos, son bien brutos. Entonces, claro, como imaginar no te demanda ninguna preparación intelectual, toda esta gente, bueno, sí, yo quiero imaginar un mundo mejor, yo quiero imaginar un mundo de igualdad, yo quiero imaginar un mundo sin pobreza, imaginar no te demanda ningún esfuerzo racional ni intelectual. Entonces, imaginar puede hacerlo cualquiera. Y estos filósofos llaman a imaginar desde los años 60, desde aquellas, desde aquellas no revoluciones, sino más bien rebeldías estudiantiles del mayo del 68, que pegó también en la Argentina, en México, en Estados Unidos, en muchos lugares, pero fundamentalmente en Francia, el eslogan viene siendo la imaginación al poder. Aquellos que imaginamos, no que pensamos, sino que imaginamos, bueno, tenemos que tener el poder para hacer de esto un mundo mejor. Una paja mental, digamos, que lo único que puede traer son ventas de estos sujetos, porque ellos sí que no imaginan otras alternativas para vender sus libros. Porque este libro de Zizek apenas salió, salió por el mercado, no salió a regalarlo por sus redes sociales, por ejemplo, y lo podría haber hecho. No, 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 uno tiene que pagar 13 euros si quiere comprar en papel, por ejemplo, y 10 euros si quiere leerlo por internet al libro de Zizek. Entonces, son unos vivos bárbaros. Son tipos inteligentes que los siguen, una manga de pelotudos infradotados, los zurdos, que ni siquiera los leen, pero se fanatizan, y entonces, bueno, son máquinas de hacer plata, a costa del sistema que ellos critican, justamente. Y la otra gran tesis, y con esto, digamos, puedo dar, puedo redondear la idea, la otra gran tesis es que no va a venir el comunismo, no va a venir un comunismo global, pero necesariamente tenemos que descansar de una vez en el Estado y sobre todo en la articulación internacional que forma organizaciones internacionales de los Estados mancomunados. Entonces, los zurdos, que dicen, no, no, bueno, no vamos a exagerar tanto, esto no es el fin del capitalismo. Esto, en todo caso, es el fin del liberalismo. Ahora lo que necesitamos es un Estado ultrainterventor y no solamente un Estado, sino organismos internacionales. Y esta, para mí, es la tesis más peligrosa de todas y la que a veces los liberales no vemos. Los organismos internacionales son una fuente de poder incalculable porque son incontrolables. a un Estado-Nación dentro de todo algunos mecanismos tenemos para controlarlos. Por empezar, sabemos más o menos cómo funcionan. Por empezar, algún mecanismo electoral tenemos para seleccionar gente que esté allí. Por empezar, una constitución más o menos opera en los Estados-Nación. Ahora, en el mundo de las organizaciones internacionales, nosotros no tenemos ningún control. Son cajas negras de poder. son cajas negras de poder que con esto al fin de esta pandemia van a tener más poder que nunca y si vos te querés exiliar de tu Estado-Nación porque te oprime, te vas a otro Estado como los cubanos que se van en Balsa hacia los Estados Unidos, hacia Miami. Ahora, contame cómo te exiliás de una organización internacional. Tenés que ir a Marte, ¿eh? Claro. Sí, digamos, yo igual creo que es interesante porque vos estás viendo todos esos avances en el caso argentino, ¿no? Pero fíjate cómo yo con la contradicción, esto vos sabés que yo hace poco leí un libro de Henry Hustley que se llama La conquista de la pobreza, lo terminé hace unos días y entonces, bueno, explica por qué falla el socialismo y explica el tema de la imposibilidad del cálculo económico, o sea, la tesis central de Mises y dice, por ejemplo, digamos que la demostración de la ineficiencia o de la torpeza del Estado es que cuando necesita querer avanzar para producir algo, no lo genera sola, sino que lo hace desde la expropiación al sector privado, es decir, con lo cual, digamos, ni siquiera tienen, o sea, por ejemplo, hay un sorete, una mierda humana que se llama Alejandro Berkovich, entonces, por ejemplo, estaba pidiendo la estatización de todos los medios de producción, ¿sí? o sea, el sorete ese, la mierda humana esa, estaba pidiendo básicamente el comunismo, pero si fuera tan bueno el Estado, si el Estado hace las cosas tan bien, ¿por qué no genera el Estado sus propias empresas y las logra hacer exitosas? ¿Por qué todas las empresas, digamos, siempre ha fracasado, digamos, el capitalismo de Estado, por decirlo de alguna manera? O sea, las empresas estatales siempre fundieron en todos lados, en todos lugares, fue un desastre, y entonces, ahí te das cuenta que caen en la contradicción porque básicamente para poder tener capital, para poder producir, ¿sí? Necesitan expropiar al sector privado, por lo tanto, una vez expropiado al sector privado, la tasa de amortización hace solo el trabajo, porque llega un momento que ese capital, si vos no lo renovás, si no lo amplías, digamos, no crece, y eso tampoco es suficiente, porque en realidad, básicamente, el que determina quién es el que tiene el capital es el consumidor con su acto de comprar o no, por lo tanto, como en el sistema comunista, digamos, eso viene determinado por la fuerza, no tienen chequeo de mercado y por ende tampoco tienen precios, por ende no pueden hacer cálculo económico, por eso una de las cosas que hacían los espías rusos en Estados Unidos, por ejemplo, era llevar estadística de precios, ¿para qué? Para generar una idea de cómo podía funcionar el sistema y tratar de generar algún tipo de resultado como para ver si eran o no eran eficientes, pero bueno, digamos, por eso me gustó contar la experiencia de Frank Zimmerman cuando fue a Alemania y vio el muro y él se quedó con la sensación de que eso no se iba a caer nunca, él fue en el año 88 y en el año 89 se estaba cayendo y estaba aplastando a todos los zurdos de mierda, entonces me parece que es cierto que en Argentina disculpame que lo restrinja digamos al caso que nos está atosigando en este momento acá, ¿no? pero yo veo a estos tipos los veo absolutamente desbocados a la gente le están metiendo la idea de la necesidad del Estado presente y yo creo que están llegando a su pico por decirlo de alguna manera y así como subieron se van a caer y la crisis va a ser la que detone todo esto y va a generar una situación porque fíjate esto si piden Estado presente, ¿no? pero todos los días hay cacerolazos pidiendo que las mierdas de los políticos se bajen el sueldo no me parece un tema menor es decir que no, por favor Agustín no, no te sumo un caso por lo que estabas hablando sobre Hasley que me quedé pensando en el caso de aerolíneas argentinas digo es una aerolínea de porquería con pérdidas multimillonarias una aerolínea que seamos francos lo pagan sobre todos aquellos que no la utilizan los más pobres exacto los que menos tienen cada vez cada vez que el tipo va y se compra un sachet de leche para sus hijos está pagándole entre otros a un grupo de burócratas que pierde millones y millones todos los meses muy bien ahora ¿qué pasa? claro con esta narrativa de la guerra que es como si me permitís una acotación ¿vos sabés en qué momento se dieron los términos de intercambio más altos para el petróleo en la historia? porque hay algunos que creen que fue en el 73 ¿sabés en qué año fue? en 1982 en 1982 y vos sabés que YPF a pesar de eso perdía cantidades monstruosas de dinero es decir YPF llegó a perder plata en el año 82 o sea con lo cual eso bueno recordemos que cuando fue privatizada había 75.000 empleados y después cuando fue privatizada pasó a haber 5.000 ¿no? Exactamente claro y en el caso de la aerolínea de bandera como se la llama fíjate que se está posicionando en el discurso público como una especie de héroe malvinense ¿no? digo es un héroe de guerra que corre los riesgos de sacar sus aviones de los de los hangares y llegar a distintas latitudes del mundo para para traer a los argentinos de nuevo a sus casas digo hay todo un relato y hay un conjunto de relatos que van a apuntalar una mentalidad ultra estatista va a legitimar me encanta me encanta levantar este punto me encanta levantar este punto que haces Agustín porque hay una una economista ¿sí? que doctorada en desarrollo así que imaginate la peor rama de la más perreta de la de la economía sí claro digo cuando vos sos un choto y no sabés qué hacer te dedicás a desarrollo o sea es la parte más berreta de digamos son las más berretas de los economistas y vos sabés que esta chica manda un tweet digamos fustigando a los liberales y diciendo y Aerolíneas trae a nuestros compatriotas que están perdidos en el mundo ¿no? que es eso que vos estás mencionando ahora vos sabés que fue interesante porque después se conoció la información que por el gobierno para que Aerolíneas pudiera tener esa narrativa ¿sí? interesantemente no dejaba que fueran vuelos de otras empresas es decir mantenía varados a los argentinos afuera con tal de sostener el relato mentiroso que por ejemplo impulsaba a esta chica que además se siente orgullosa de ser influencer en pregonar el estado presente claro bueno y es lo que va a empezar a pasar con un montón de circunstancias a ver el nivel de estatismo que acá se puede generar yo te diría es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que dure esta situación que en teoría va a ser bastante tiempo en términos de varios meses y de la magnitud de los daños cuanto más tiempo de indefensión o de sensación de indefensión tengamos y de mantener parado el aparato productivo más legitimidad va a tener el estado de reposicionarse como el salvador el salvador ya no simplemente de los pobres cuidado sino el salvador de toda una nación y las organizaciones internacionales como las salvadoras de toda una humanidad esto es peligrosísimo estos tipos ahora con lo que han querido hacer con las prepagas y con todo el sistema de salud ha sido un tanteo han visto a ver hasta dónde llegaba la legitimidad para hacer eso todavía no tienen la legitimidad porque saltaron mucho a hacer muchas críticas importantes además con mucha fuerza entonces digamos fue para atrás pero lo intentó y ya dejó esa huella esa huella ¿no? sí pero yo quiero sí pero yo quiero quiero arrojar una luz de esperanza ahí Agustín vos sabés que cuando arranca la la primer cuarentena digamos donde dadas las condiciones iniciales del sistema digamos vos las podés comprender porque básicamente ¿qué es lo que pasa? cuanto peor es la calidad de tu sistema de salud mayor es la cantidad de tiempo que te tienen que encerrar durante mayor tiempo mayor cantidad de gente o sea encerraron a 7 octavos de la población y están casi van a tenernos encerrados digamos durante un mes con una metodología de enfrentar las epidemias que son digamos de las que se conocían digamos antes de tener esta medicina que tenemos hoy ¿no? pero ¿qué es lo importante? a mí de eso digamos en algún sentido lo podía entender porque ¿qué hacía? el virus tiene una capacidad de aceleración enorme entonces esto hacía tenía dos cuestiones una le quitaba aceleración le permitía tiempo para reparar al estado su estafa con la mentira de la salud pública ¿sí? y equiparse para cuando vengan los tiempos más duros y al mismo tiempo que vos estabas encerrado en tu casa los medios contribuían a mejorar tus hábitos de higiene ejemplo enseñándote a lavarte las manos ¿sí? cosa que la gran mayoría de la gente no sabía cómo hacerlo entonces uno puede entender esa primera situación y fíjate que la popularidad de Alberto Fernández llegó a 93% sin embargo luego claro sin embargo luego de terminada la primer fase y anuncia que esto se va a extender hasta el día 13 empezaron los cacerolazos para que se bajen los sueldos los políticos empezaron a a hacerse más evidentes los problemas para las empresas pequeñas los problemas para los cuentapropistas para los que vivimos del día a día de nuestro trabajo y ahora digamos la gente se está empezando a sublevar de hecho yo he recibido distintos videos donde muestra que ya en la en la en el conurbano bonaerense ya hay saqueos y no solo eso sino que tengo básicamente un amigo que hace deliveries ¿viste? trabaja para una de esas empresas de deliveries y vos sabes que lo que me lo que me cuenta es que ya no van al conurbano o sea solamente están en lo que es capital federal y el norte de la provincia de buenos aires ¿sí? y después no van a ningún lado más ¿por qué? porque cada vez que van a la zona del conurbano vuelven todos que fueron asaltados por lo tanto o sea por eso uno también comprende que en estas discusiones entre gobernadores y el presidente el que está más duro en contra del modelo de ataque a la pandemia es Kichiló de hecho los ingresos de la provincia de buenos aires podrían estar cayendo entre un 20 y un 40% es más 22 provincias ya tienen problemas fiscales y van a necesitar digamos o emitir sus propias monedas o ir y pedir la asistencia del banco central por lo tanto lo que vos estás teniendo es una situación donde se está profundizando el déficit fiscal ¿sí? y se están dando cuenta que si el sector privado no produce no puede pagar impuestos y ellos que son unos parásitos de mierda que nada producen no van a tener con qué financiarse fíjate que los muy hijos de puta son muy generosos con el bolsillo ajeno tratan de disponer de las camas del sector privado agarran y van y clausuran locales porque suben los precios pero la de ellos no la tocan fíjate que la AFIP no ha dado un paso atrás es decir el gobernador de Córdoba Schiaretti ha hecho una campaña de concientización para que la gente siga pagando impuestos es decir mangas de hijos de puta nos estamos desangrando pero tenés que seguir pagando los impuestos antes digamos de morfar tenés que pagar los impuestos o sea primero pagar los impuestos después si te morís te morís pero fíjate que eso es una victoria pírrica ¿por qué? porque eso termina muy pronto sí es que tiene que terminar porque necesariamente una política de encierro es por definición de cortísimo plazo no hay estado que aporte un encierro generalizado y total durante tanto tiempo y menos un estado cuasi fallido como es el estado argentino pero además yo te diría algo más que es bueno que la gente lo sepa hay otro gran relato del estado en este momento que es dentro del marco del relato de la guerra el relato del estamos ganando estamos ganando porque tenemos un sistema de salud que mide la salud como el INDEC mide la economía o sea para el culo digo en Argentina no hay prácticamente test se cuentan con las bueno y de hecho los concentran en el instituto de salud claro exacto centraliza exactamente exactamente entonces obviamente con lo cual es obvio que nos están mintiendo con datos kirchneristas con datos kirchneristas y bueno claro cualquier guerra se gana vamos a la guerra claro que con los datos kirchneristas son tan confiables como los de Galtieri en el 82 entonces exacto fíjate las paradojas fíjate las paradojas de este gobierno este gobierno puede tener la característica de ser el gobierno más parecido en cuanto a la militarización en la calle desde el 76 digo este gobierno que está lleno de todos estos que se dicen antimilitares que están en la cámpora que han han construido todo un relato en función de denostar a las fuerzas armadas ahora fíjate vos a quien tienen que acudir cuando el estado queda merced a lo que él mismo es que es uso de la fuerza monopolio del uso de la fuerza y nada más que eso y políticos hijos de puta como vos bien siempre lo pones sobre la mesa que manejan esa maquinaria impersonal entonces esta política de corto plazo o te genera una guerra civil en el caso en que el estado siga intentando por todos los medios durante un cierto tiempo sostener un encierro forzado que la gente se va a morir de hambre vas a tener además una hiperinflación como vos ya lo has dicho aparte claro exacto eso es lo que yo digo si vos si vos están todos encerrados la producción se hace cero y vos lo vas a financiar con emisión monetaria tenés una hiper pero además porque dos cosas adicionales Argentina no se puede endeudar como lo puede hacer Italia o como lo puede hacer Francia o como lo puede hacer España o como lo puede hacer Estados Unidos para estabilizar el nivel de consumo y tampoco tenemos gente que desee tener pesos por lo tanto o sea Argentina va camino a un descalabro fiscal que va a terminar en una hiperinflación entonces yo lo que creo y esto me parece que es el punto que quiero levantar fundamentalmente una de las cosas yo ahora empecé a leer otro libro que se llama La fatal ignorancia de Axel Kaiser fabuloso y en el primer capítulo Axel habla de 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 que mientras que la izquierda si se dedica a dar la discusión de las ideas los liberales o la derecha no lo ha hecho entonces ¿qué pasa? cada vez que viene un problema de estos ellos avanzan sin embargo gracias a Dios yo creo que durante estos últimos años muchos hemos hecho dado esta pelea fuertemente la idea entró la idea entró porque que la gente esté quejándose de los políticos caceroléen pidiéndoles que se bajen el sueldo y todo la idea entró y a diferencia de otros momentos que ellos tenían el terreno libre para avanzar todo lo que se le diera la gana en este contexto en realidad esta vez van a tener quien le presente batalla ¿sí? porque digamos hemos nos hemos dado cuenta que la batalla de las ideas la batalla de lo cultural es tan importante como el logro de resultados en lo económico y si no fíjate como está Chile hoy a Chile no lo han desbancado por un por un conflicto económico sino que culturalmente le han modificado la matriz que paradójicamente sostenía un modelo económico ahora mirá yo sobre eso te es muy cierto lo que decís Agustín es muy cierto eso a mí me pasó yo iba viajando con Ricardo López Murphy a una conferencia y él era él es amigo del que era ministro de economía del primer gobierno de Piñera entonces le decía que le contaba que iban a perder las elecciones y Ricardo decía pero ¿cómo van a perder las elecciones? vienen creciendo del 6% per cápita tienen 2% de inflación tienen los mejores índices de desarrollo humano son los mejores en educación tienen la mayor movilidad ascendente tienen la mayor caída de pobreza tienen la mejor distribución del ingreso digamos después de haber tenido la peor digo ¿cómo van a perder? ¿y sabe lo que le contestó el que era ministro de economía? perdimos la batalla cultural claro claro ahora vos vos fijate que los zurdos se dan cuenta de esto a mediados del siglo pasado y antes también sobre todo yo te diría desde un sujeto llamado Antonio Gramsci que el grupo venía pregonando que claro en Italia la revolución era inevitable porque las contradicciones internas al sistema de mercado iban a generar condiciones objetivas bla 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 a las dos semanas lo pone preso el régimen facho de Italia facho de verdad no el facho de lo que hoy llamamos facho si donde se formó Perón exactamente entonces Gramsci desde la cárcel escribe toda su obra lo fundamental lo escribe allí y ahí es donde la izquierda de alguna forma empieza a soltar la centralidad de la economía que ha tenido sobre todo en el discurso de Marx y de Lenin en cierta forma aunque lo político está más presente todavía y empieza a darse cuenta que lo que tiene que dar es una lucha de ideas y todo eso después genera otras instancias como la escuela de Frankfurt y otros grupos intelectuales muy importantes de las izquierdas pero vos fijate hasta el día Agustín estamos entrando en los últimos 30 segundos finales vos fijate que llega hoy de todo esto tenemos un par de días de pandemia y ya tenemos libros de zurdos sobre la pandemia tirándose contra el sistema capitalista estos tipos están recontraorganizados recontraorganizados y yo creo que lo que estamos haciendo de la pandemia